Fue antes de las 11 de la mañana de este miércoles que se registró el deceso de un hombre en el interior de una plaza comercial ubicada entre Eulalio Gutiérrez y el boulevard Jesús Valdés Sánchez en Saltillo. Elementos de la policía municipal hicieron presencia en el lugar para brindar los primeros auxilios al hombre que permaneció tirado en el suelo del mencionado centro comercial. Al momento que llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, descartaron signos vitales en la persona. El hombre era cliente de una empresa de préstamos y presuntamente se infartó. Sin embargo, serán las autoridades las que después de la necropsia correspondiente ofrezcan información precisa de las causas de la muerte de esta persona. Francisco Javier Dávila Torres, de 73 años, se encontraba en la ventanilla, pues iba a hacer un pago de refrendo, mientras que al estar verificando la cantidad que iba a pagar, se desvaneció y terminó inconsciente sobre el piso. Fue cuando la encargada del negocio hizo la llamada al 911 para hacer el reporte. La esposa de Francisco mencionó que él padecía hipertensión, además de que días antes le había comentado que al caminar le daban unos dolores en el pecho. Televiario, Eduardo Santos.